Hay dos cosas que quería contar antes de continuar la charla con vos. Era la semana pasada que estábamos sacando un programa de la falta de agua en las tomas en Roca y que las vecinas que habían participado en ese programa se habían comunicado con nosotros y nos decían, che, no pasó nada, no pasó nada. Y en Roca se empezaron a desatar también los casos y uno dice, pensando en Ramona, de la Villa 31, que fue un símbolo de advertencia 15 días antes, y no pasó nada y falleció la compañera y después fallecieron más referentes incluso que también denunciaban la falta de agua. La cantidad de barrios populares y asentamientos y tomas que denuncian y avisan, che, no hay agua, no hay agua, y después todos nos, che, mirá lo que pasó acá, cómo estallaron los casos, cómo se traslada en los centros, estamos preocupados. Y la información ya estaba presente. Uno piensa en los funcionarios que toman, las y los funcionarios que toman esas decisiones, porque quiero, antes de meternos en la charla con César, cerrar un pequeño concepto. La pobreza se planifica. No es un accidente, la piedra moviliza de Tandil que se cayó. La pobreza se planifica. O sea, que haya gente sin agua hoy, hay una planificación. Eso no es un accidente o nos olvidamos o se nos pasó. Hay una planificación. César, no quiero robar más tiempo porque quiero que hablemos de lo que está pasando en Neuquén. ¿Cómo evaluás o nos ayudás a entender lo que está pasando en Neuquén? ¿Se hicieron las cosas bien? ¿Se están haciendo las cosas bien? ¿Qué sucede con el sistema público? ¿Cuáles son las respuestas? ¿Cómo para empezar a desandar el camino? Bueno, yo esto lo dividiría en dos partes. Lo del sistema público, por un lado, y las realidades que teníamos y que seguimos teniendo. Y cómo se plantearon algunas cosas con respecto a esto. En primera instancia, voy a tomar la segunda punta para cerrar con lo otro después. En primera instancia, bueno, la reacción frente a esto, uno podría decir que fue bastante... O sea, con altibascos, no sencilla, con cosas que sobre la marcha se tuvieron que corregir y que al principio iban para cualquier lado. Pero se tomó una cierta idea organizativa de intentar encarar esta situación de pandemia que se veía que se podía venir con todo de una manera lo más adecuada posible. En algunos lugares fue bastante deficitario y hubo quejas de centros de salud, de hospitales en el interior, donde la cosa, sobre todo lo que era previsión de barrijo, era bastante endeble. Y se ha ido más o menos equilibrando, por lo menos en general se puede decir, que sobre todo en los lugares donde la cosa está más aceitada para esto, están más en este momento equilibrados, equilibrados para esta realidad. ¿Qué pasaría si nos desborda la realidad? Bueno, y habría que ver si realmente las previsiones están hechas, como se dice que están hechas, para dar respuesta. Y el número de pacientes que han requerido internación ha sido realmente bajo. Entonces, en este sentido, hay un equilibrio. Se podría decir que estamos en una situación expectante, en una situación que, se vuelve a repetir, repito bastante la palabra, se muestra como equilibrada, y que, bueno, habrá que ver cómo sigue la cosa. Por las acciones, para intentar una tarea coordinada, se hicieron, hubo una gran colaboración, y esto lo vuelvo a recalcar, lo quiero recalcar, una gran colaboración de todo el equipo de trabajo, o sea, el accionar del recurso humano, del equipo de trabajo, frente a esta situación para tratar de ponerse a tiro, tratar de entrenarse adecuadamente, tratar de comprender la realidad, fue y es bastante, uno diría, muy buena, y eso, en cierta medida, permite que muchas cosas se vayan llevando adelante de esta manera. A pesar de que ese mismo equipo de trabajo ha sido desvalorizado y golpeado a lo largo de los últimos años, de una manera interesantísima, en múltiples áreas. Con respecto al sistema de salud en sí, no es que la pandemia cambió el sistema público de salud, veníamos golpeados, los venimos denunciando hace rato, que tenemos déficit en cuanto al sistema, hace rato que está claro que el problema, por ejemplo, con el recurso humano que tenemos, fundamentalmente en la parte del recurso humano profesional, que lo teníamos durante todo el año que pasó, y que lo teníamos cuando empieza este año, no mermó, no desapareció con la pandemia, al contrario, hubo que multiplicar esfuerzos, y en eso hay que reconocer el accionar de la gente, porque muchas cosas de estas se están llevando adelante, adelante multiplicando esfuerzos, de planteles que ya estaban en percibio disminuidos, y que no es que se recuperaron de la noche a la mañana, o que alguien puede salir a decir, recuperamos todo el... Eso no es real, no es real, no recuperamos todo el recurso humano faltante, pero no cabe ninguna duda, porque no era posible hacerlo previamente, por las situaciones que estaban dadas, o por lo menos un porcentaje importante, ese recurso humano faltante, cuando las condiciones en general, que hacían que no estuviese, no cambió ninguna. Entonces, esa es una realidad. Entonces, enfrentamos esto en este contexto, y en un sistema que venía golpeado, que tiene que enfrentar esto. Que hay una multiplicación real del accionar de este equipo y este recurso para tratar de dar respuesta, y es que en buena medida, parte de lo que hace que la respuesta sea... Bueno, parte no. Gran parte de que esta respuesta se pueda dar. Claro. Ahora, en el caso puntual, sigue habiendo actitudes que son realmente imposibles de comprender, o no sé si la palabra es imposible de comprender, o que sigue mostrando que se sigue haciendo un alarde, o se sigue haciendo un discurso de cómo importa la valoración del sistema público de salud y del recurso humano, pero al momento de tener que tomar acciones concretas para esto, no se hace. Y yo voy a mencionar tres o cuatro puntos. Entonces, nosotros venimos reclamando desde el año 2018, cuando se aprueba el convenio colectivo de trabajo, la recuperación del pago de un ítem que se llama proporcional por licencias por embarazo y enfermedad prolongada. O sea, esto lo resumo concretamente, en salud existe la guardia y existe lo que es la actividad ordinaria. El salario se divide en la actividad ordinaria y en la guardia, que se pagan como dos elementos separados. Estamos hablando de las doctoras, los doctores. Sí, sí, ojo, la guardia no es solamente de profesionales. Ahí está. Ahí está el sector profesional, que casi todo tiene guardia, pero también está la parte técnica, que tiene guardia. Técnico de laboratorio, técnico de rayos, la parte de profesionales no técnicos, por ejemplo, un camillero, también tiene guardia. O sea, que eso es para todos. Y ese ítem, de una manera que me explique ese ítem, que era eso, que vos tenés, el salario se compone de esas dos partes. Obviamente, la guardia siempre representó un porcentaje que estaba más o menos en el 30% del salario total de la persona. Un 30%, dependiendo de un distinto momento, pero generalmente redondeando por ahí, entre un 20 y pico y un 30%. Esto lo que hacía, que cuando una mujer se embaraza o alguien tiene una enfermedad prolongada, por ejemplo, una fractura que lo hace estar dos meses sin poder trabajar, entonces, dos meses no hace guardia. En el embarazo, cuando aparece la licencia común de embarazo, durante todo ese periodo, y un poquito antes, ya la mujer no hace guardias. Entonces, esas guardias que no se hacen, provocan una caída en el salario, en ese momento, cuando es representado un 30% del 30%. ¿Ese convenio cuándo se firmó? En abril del 2018. Hace muy poco, digamos. Sí, sí, sí. Ese adición, ese proporcional por esto, por embarazo, guardia y enfermedad de largo tratamiento, que data desde antes del 2007, cuando se promulga la primera ley de remuneraciones, estaba ese proporcional. Ahí ya se solidifica con la ley de remuneraciones del 2007, y se reafirma con la del 2011. Bueno, de manera inexplicable, desaparece en el convenio colectivo, que era un derecho adquirido, algo inadmisible que desaparezca. Eso lo venimos reclamando en todo este tiempo. Con el agravante, que después del convenio, dado que la actividad ordinaria queda muy poco, tiene muy poco crecimiento en la parte remunerativa, resulta ser que la guardia empieza a ser el lugar por donde se compensa el deterioro, o sea, se compensa lo salarial, digamos. Entonces ya empieza a haber un incremento del número de guardia en la mayoría de quienes hacen guardia, que me hace que en este momento un salario, la guardia represente, en algunos casos, un 40 y un 50% del salario, en el aporte que le da. ¿Sí? Bueno, ahí nosotros reclamamos esto porque entonces alguien que entraba en cualquiera de estas circunstancias estaba dos meses, si era una factura, o el periodo de licencia por embarazo, con una caída del 40 al 50% de licencia por su salario. Esto no se solucionó. Cuando ahora entra la pandemia... Te corto ahí y te hago esta. Si ese profesional no percibe eso, que se va derecho a lo privado, ya deja... No, 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 porque muchos de ellos son dedicación exclusiva. Algunos pueden que después se planteen irse a lo privado, no, pero mientras están trabajando en dedicación exclusiva, están trabajando en el sistema público de salud y tienen una merma importante de eso. O sea, empezás a precarizar su... Exactamente. Estás precarizando el trabajo, ni más ni menos, las condiciones de trabajo. Con la pandemia tenés un problema agregado que es, aparecen lo que son las licencias obligatorias, que es toda persona... Y lógica, ¿no? Totalmente lógica. Toda... La embarazada ahora no puede hacer guardia, no cuando le toca la licencia por embarazo sobre el final de su embarazo, sino que si alguien en una embarazada tiene... Apenas se entera que está embarazada, ya tiene que dejar de concurrir y tiene que dejar de ser guardia, porque es persona... Está dentro del grupo de riesgo. Claro. Una persona que es diabética está dentro del grupo de riesgo. O sea, vamos a hablar de patologías o enfermedades que en condiciones habituales esa persona seguía haciendo su tarea, salvo que tuviera algún problema extra, sin ningún problema. Pero ahora, en este contexto, al ser... O que tenga una patología cardíaca, pasa a ser persona de una situación de riesgo y tiene que dejar de ser guardia. Lo cual es un número de gente no menor. Bueno, en ese contexto... Que ahí sí te empieza a afectar el sistema público. Afecta el sistema público y de esas personas durante todo este tiempo que puede durar todo lo que ya llevamos de esto y lo que puede seguir durando, esta gente tiene una norma de salario que puede estar entre un 40% y un 50% dependiendo de los casos. esto se lo reclamamos apenas empieza esto y ya se define la cuarentena y se define las poblaciones de riesgo claramente. Se lo reclamamos a la ministra, a la subsecretaria diciendo, a ver, esta que era una barbaridad antes, ahora se transforma en una injusticia mucho mayor. resuelvan esto que es una cuestión meramente política. Acá no hay que hacer grandes cosas. Bueno, llevamos todo este tiempo, lo reclamamos, lo hemos vuelto a reclamar esta última semana con una nueva nota y siguen sin dar nada de respuesta. Entonces uno dice, bueno, la preocupación por el recurso humano que cuando se tiene que ver no se ve para nada. El otro gran punto que hay un... Claro, y estamos hablando de la primera línea, la famosa... Estamos hablando de quienes están haciéndose cargo de tener que darle respuesta en primera línea a la población y los que no están en la primera línea directa porque atienden a lo mejor a los potenciales pacientes COVID, los que están atendiendo en la otra, por ejemplo, una atención primaria que tiene que multiplicarse para que vos puedas hacer que la circulación hospitalaria sea menor para que la gente tenga respuesta en los centros de salud y para que justamente se descomprima el lugar donde va a tener que actuar en la primera línea. Eso pasa en toda la provincia de Naucán. Toda la provincia de Naucán. Ese adicional está fuera o ese elemento está fuera. Y lo otro uno podría decir, bueno, por ejemplo, el famoso bono nacional que lo habrán escuchado que se iba a pagar a todo el personal de salud de cuatro cuotas que recién se empezaría a pagar ahora en estos días en la primera cuota y después tres cuotas más. Eso en teoría debería ser para todo el personal de salud. Hubo una primera cosa que apareció como que iba a ser solamente para aquellos que están directamente afectados a la atención de potenciales pacientes COVID. Hubo toda una discusión a nivel nacional de eso, de la Federación de Profesionales llevó adelante esa discusión con el Ministerio de Salud y se buscó un mecanismo para tratar de que bueno entender y se entendió de que debía ser de otra manera. Pero para que se haga de otra manera, o sea, para que abarque a todo las provincias tienen que poner un cierto aporte para eso. Bueno, está claro que de una reunión reciente que tiene el Ministerio de Salud con la FESTROSA hay el Ministerio dentro de las cosas que informa y informa a algunas provincias que claramente no van a pagar ese bono ampliado sino que se lo van a pagar solamente a los que tienen acción directa con o que están implicados directamente en la atención de pacientes que potencialmente sean COVID o potencialmente COVID. El resto no se los va a pagar. Hagamos el plano. Nación propone esto pero lo tienen que pagar las provincias. Nación le da la parte que corresponde a lo que ellos iban a poner más un adicional que sacan de un fondo que se llama del sumar pero las provincias tienen que poner un porcentual sobre esto. Neuquén no lo pone. Neuquén no lo va a hacer va a pagar solamente lo que le manda Nación con lo cual deja fuera todo el resto por ejemplo lo que yo te decía todo lo que es atención primaria de salud queda fuera. Queda fuera. Lo cual es una barbaridad porque para poder mantener esta tarea de conjunto de equipo que se pueda articular de una manera de que vos puedas dar la respuesta que tenés que dar en los hospitales y evitar la conglomeración de un montón de cosas necesitas que los otros también respondan adecuadamente en la atención de los otros pacientes que siguen existiendo que siguen existiendo o... Entonces realmente es una barbarie que esto pase así porque esto nosotros lo expresamos desde que apareció el bono esto debe ser para todos los trabajadores de salud sin discriminación y sin discriminación por este tipo de cosas pero acá parece que van a seguir con esa misma línea y entonces evidentemente la revalorización de esta idea de que revalorizamos a la salud pública no se ve en la práctica concreta no se ve eso como también si vos ves esto último que pasó quitando sacando así de una manera unilateral en una reunión del ministerio de una propuesta del gobierno que se reúne con un solo gremio que sate y conviene que el reajuste trimestral que había sido pautado por el primer semestre acorde al IPC sale de la cancha y no se paga entonces vos decís pero como no es a ustedes nunca los invitaron jamás jamás la única de escuchar la tuvo Conate y al resto excluyendo que en salud hay cuatro gremios en total y que todos deben participar en la discusión de esto y los por qué esto y la como digamos las razones reales y aparte entender que esto así no se puede plantear no es el momento para plantear esto porque lo único que hacía este reajuste trimestral era mantener los salarios para que no caigan por debajo de la línea de inflación o sea no es que esto hizo que los salarios saltasen de una manera extraordinaria era ir corriendo y manteniendo entonces con la misma lógica se interpretaba que eso debía seguir por lo menos por este semestre y volver a discutirlo pero de repente unilateralmente deciden que lo saquen entonces esto no es pensar en favor de que en una situación como esta que digo tengo que revalorizar cosas la estoy verdaderamente revalorando ya si no te invitan imagino que la discusión nosotros vamos a ir rápidamente a un corte y vamos con la parte final de esta charla con César Delali hablando de la salud pública en Argentina en Neuquén y la respuesta frente a la pandemia ya venimos en Neuquén ya venimos la WWE